hola que tal amigos de youtube mis queridos suscriptores bienvenidos a mi canal miguel tech rd hoy les mostraré a cómo quitar la contraseña o el patrón el pin de nuestro zt vlade l2 10 como quitar las contraseñas de pantalla que se me haya olvidado también vamos adelante les subir un vídeo como quitar la cuenta de google del mismo zt l2 10 ahí no me olvido entonces para ellos lo apagamos vamos a utilizar dos botones que sería el botón de power y el de subir volumen entonces pensé ahora lo apagamos ahí está apagando nuestro zt recuerden suscríbanse y compartan a miguel tech rd entonces presionamos botón power y subir el volumen recuerden botón power y subir el volumen power y volumen presionamos así ahora soltamos y le damos presionado hay que subir el volumen y aquí nos arroja el menú el android recorrer ahora con estos botones bajamos hacia abajo baja volumen vamos hacia abajo aquí está seleccionamos esta opción factor y crece le damos con el botón power acertar y bajamos para abajo otra vez y aceptar factor y reser ahí está ahí se está formateando y si nada una vez hecho esto le vamos a dar a encendido normal y subir así en el contraseña pantalla aquí está recuerden suscribanse y compartan miguel tech rd nos vemos mucho bueno acá tenemos elecciones vladel 2 10 aquí está subiendo nuestro acertate acá 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 Gracias. Gracias. Gracias.